un saludo tengan todos los amantes del boxeo les doy la bienvenida a un nuevo programa gancho de derecha y a propósito del mundial de fútbol que voy a tomar como patrón para el programa de hoy porque voy a mencionar ejemplos donde se manifiesta que a veces los deportistas son víctimas de la crueldad tanto por parte del público como de los medios reconozco que los deportistas de alto nivel se deben a su público y a su fanaticada pero no deben estar obligados en todo momento a tener siempre la mejor actuación porque porque todos los días no son iguales y porque un deportista favorito de alguien acaso se enfrente en algún momento a otro que en ese momento lo pueda derrotar porque lo hace mejor que ya lo he dicho otras veces mientras un deportista gana es entronizado pero que no pierda porque lo crucifican lamentablemente casi nunca el público entiende que también se pierde y destaco aquí que los deportistas que más se ven afectados en este sentido son aquellos que llegan al estrellar aquellos que acaparan mayor cantidad de fanáticos y son aquellos que cuando fallan el público de un modo paradójico no les perdona nada muy diferente al deportista de calidad promedio que gane o pierda no será cosa del otro mundo y sobre este tema quiero poner dos ejemplos claros del mundial de fútbol que corre en estos momentos el primero el del argentino leonel messi considerado por muchos como uno de los mejores jugadores del mundo por tanto imagínense cómo serán sus compromisos en este caso pues bien luego del desastroso resultado de su equipo argentina y de su pobre labor contra el equipo de croacia donde perdieron por goleada y estuvieron al borde de la debacle para clasificar a octavos tanto el público como los medios en su mayoría los propios argentinos lo condenaron a muerte a ese que tantas glorias se le ha dado al fútbol a ese que ha sido orgullo para esos mismos argentinos no pocos de ellos que al hablar de ese hombre dejaron escapar en algún momento hasta lágrimas de emoción pero por supuesto eso es cuando juega bien y hace goles pero como no jugó bien contra croacia y le tocó perder en esa goleada que sufrió su equipo pues a partir de ahí fue el villano fue el malo el asesino y estuvo en boca de muchos entre noticias negativas chismes deseos de que se largara del equipo de argentina o sea fue crucificado por su propio público y por los medios sobre todo los de su propio país días después ese mismo mes y al que fusilaron colaboró en una crucial victoria de su equipo contra nigeria generando una clasificación a octavos de infarto un gol de messi una victoria increíble del equipo y nuevamente llegaron lágrimas ya es y esa emoción ese agradecimiento y esos elogios de aquellos mismos que lo crucificaron entre críticas e insultos un par de días atrás a pesar de todas las glorias deportistas como él son víctimas de esa crueldad a cada momento y su compromiso se convierte en un gran peso el público no entiende sobre tener malos días ni de problemas personales no el público exige lo mejor de su ídolo de lo contrario lo condenaría a muerte lamentable pero cierto el otro ejemplo que quiero mencionar es el del entrenador de la selección mexicana en este mismo mundial juan carlos osorio el hombre no convencía a muchos antes del mundial y fue bastante criticado por el público y los medios pero luego de las victorias del equipo sobre alemania y corea esos mismos que lo habían criticado con contribuyeron a subirlo al altar y ahora después de esos dos primeros triunfos el equipo sufre un descalabro que lo puso al borde de la eliminación al ser goleado por suecia y el público y los medios van atrás otra vez y vuelven a criticar a osorio y le achacan la culpa de la derrota y así es señores o sea ganas y eres un grande y si pierdes te conviertes en poca cosa y la realidad es que independientemente de los errores hay que reconocer que a veces se pierde cuando el contrario juega mejor pero muchos no lo reconocen a veces olvidamos las virtudes del contrario y sólo nos limitamos a criticar o a endiosar al nuestro sin tener como patrón al rival y todo esto lo pongo de ejemplo porque en el boxeo es lo mismo un boxeador puede ser alabado por su récord y por su calidad mientras venza es el mejor pero cuando llegue su día y se encuentre con alguien que lo derrota porque lo hizo mejor que él pues lo bombardean y luego le dan la espalda es cierto que la crítica no está prohibida pero una cosa es crítica y otra es destruir al que pierde el ejemplo claro más reciente guillermo ribondeados su público vivió orgulloso de sus récords de su trayectoria y luego de la aplastante derrota contra romachenko independientemente de cómo haya sido derrotado por haberse retirado cosa que así genera una crítica por supuesto pero esos mismos que lo adoraron luego lo aniquilaron a tal punto que el boxeador ha estado desaparecido de los medios por completo otro ejemplo el próximo sábado tenemos una pelea en los super medianos entre el mexicano gilberto ramírez y el colombiano alexis angulo ramírez sale como amplio favorito tanto en apuestas como en el criterio de la mayoría pero si ocurriera una sorpresa y angulo y angulo venciera en esta pelea sería correcto decir que ramírez es un muerto o no sirve por ese resultado sorpresivo por supuesto que no lo mismo podría ocurrir en la pelea entre canelo y golovkin quien venza podrá ser elogiado pero quien sea derrotado no tiene por qué ser aplastado ellos no tienen la culpa de que a veces algunos fanáticos pierdan mucho dinero en apuestas ellos no son quienes los mandan a apostar usted apuesta porque quiere no se debe culpar al boxeador por perder dinero en una apuesta esos grandes boxeadores y deportistas en general en definitiva son parte del gran entretenimiento de que goza el gran público y de esa maquinaria de la que viven los medios entonces no creen que esa crueldad a la cual me refiero es injusta yo creo que sí si tu ídolo triunfa perfecto anúncialo elogio pero si el mismo es derrotado algún día acaso calla pero no lo destruyas acepta la derrota y reconoce los méritos del que lo derrotó y punto piensa en los grandes momentos que disfrutaste con tu boxeador y no lo aniquiles por algún descalabro muchas gracias quiero saludar al amigo arturo ángeles del corporativo ángeles en el estado de veracruz méxico al amigo eric ramos quien está siempre muy activo en los programas y al jan luigi stone gracias a los tres por sus visitas y comentarios bendiciones recuerden suscribirse a mi canal y activar la campanita nos vemos próximamente en otro programa gancho de derecha